Kelly, la tortuga Parlama y su travesía por el Gran Azul. Era una noche a mediados de julio en las costas del Pacífico de Guatemala. El cielo estaba despejado y el mar estaba tranquilo. Daniel, de 12 años, y su padre patrullaron en la playa en busca de huellas de Parlama. Al cabo de unas horas encontraron el rostro, que iba desde el agua hasta la parte superior de la playa. Alumbraron con sus linternas y la vieron. Un gran caparazón sobresalía en la duna, y un par de aletas hacían volar la arena al cavar un agujero. Era Oliva, una tortuga Parlama de treinta y tantos años que preparaba el área para depositar sus huevos. Daniel y su padre se acercaron sigilosamente, se sentaron y esperaron pacientemente a que Oliva terminara de poner sus huevos y tapara nuevamente el nido, para no deterarla. Cuando Oliva terminó y volvió lentamente al mar, padre e hijo empezaron a extraer los huevos del nido. Ellos son parlameros, y en cada temporada de anidamiento, principalmente de julio a septiembre, se dedican a buscar huevos de tortuga. Por suerte, ellos han reconocido que para que las poblaciones de tortugas marinas se mantengan, deben dejar que los huevos de tortuga se desarrollen. Y den paso a las pequeñas tortuguitas de la siguiente generación. Por eso, desde hace varios años, decidieron que ya no venderían los huevos para consumo humano, y en vez de eso, los entregan a los tortugarios. Esa noche, Daniel y su padre extrajeron con mucho cuidado los noventa huevos suaves y redondos que Oliva había puesto, y los entregaron a Juan, el encargado del tortugario, quien se encargó de colocarlos en un nuevo nido protegido. Siete semanas después, Marcelo y Sonia, dos pequeños voluntarios del tortugario, vieron como la arena se movía de forma extraña. ¡Juan! ¡Juan! Gritaron ambos. ¡Ven a ver! ¡Creo que las tortuguitas están naciendo! Dijo Sonia. ¡Tienes razón! Dijo Juan. Pero esperaremos hasta el atardecer para liberarlas. Así aumentarán sus posibilidades de sobrevivir. A las seis de la tarde, Juan y los pequeños voluntarios dejaron nuevas tortuguitas en la parte superior de la playa, para permitir que ocurriera la impronta. Un proceso que les permite a las tortugas memorizar las características geomagnéticas de la playa para que puedan volver a ella en el futuro. La primera en tocar la arena fue Kelly, seguida de cerca por Marina, Oli y sus ochenta hermanas. Todas eran hembras porque mientras se desarrollaban en el huevo, la temperatura de la arena a su alrededor superaba los 30 grados centígrados. Todas estaban llenas de energía, movían sus aletas sin parar y su instinto las llevó directo al mar. Se enfrentaron a alas solas con valentía y aunque algunas fueron revolcadas, no se dieron por vencidas y volvieron a empezar. Ya en el agua, Kelly y todas sus hermanas se dejaron llevar por las corrientes marinas, que las llevarían hasta un lugar secreto, con abundante alimento. Pero siempre debían estar alerta, porque aunque superaron a los predadores terrestres, aún existían muchos peligros en el mar e incluso en el cielo. Muchos años pasaron y las hermanas se habían separado. Solo Kelly, Marina y Oli permanecían juntas. Las hermanas pasaban un tiempo en la superficie porque como todo reptil, ellas necesitan respirar aire. Sin embargo, lo que más disfrutan es bucear para explorar el gran azul. Todos los días realizan la misma competencia para saber quién aguanta más tiempo bajo el agua. Pero Kelly siempre es la vencedora. Puede aguantar la respiración por más de seis horas y media. Estando bajo el agua, han conocido especies tan increíbles como la viena azul, el animal más grande del planeta. O como las mantarrayas que emigran en grandes grupos. También tuvieron algunos encuentros con tiburones, aunque ninguno fue mortal. De vez en cuando, cuando están en la superficie, les gusta platicar con las aves marinas, que siempre traen noticias interesantes. Recientemente, Pinky, una pardela de patas rosadas, las encontró. ¡Hola, Pinky! ¿Cómo has estado? Preguntó Oli. ¡Hola, chicas! Les cuento que estoy vivo de milagro. Dijo Pinky. Hace unos días, iba volando y algo llamó mi atención bajo el agua. Me lancé para atraparlo pensando que era mi almuerzo, pero era un trozo de carnada y casi me engancho en un anzuelo. ¿Se lo imaginan? ¡Podría haberme ahogado! Me alegro que te dieras cuenta a tiempo, exclamó Kelly. Sí, por eso aprovecho para prevenirlas. Si quieren vivir muchos años, manténganse alejadas de las redes y anzuelos de los humanos. Claro que sí, dijo Marina. Tendremos más cuidado. Por varios días, en el inmenso azul, las hermanas estuvieron acompañadas únicamente por un grupo de peces voladores que se divertían dando largos saltos entre las crestas de las olas. Les gustaba ver cómo brillaban sus cuerpos plateos a la luz del sol. Pero en las noches, Kelly y sus hermanas disfrutaban de un espectáculo aún mayor, cuando millones de diminutos organismos que forman parte del zooplankton migraban desde las profundidades hasta la superficie. Provocando que el agua brillara gracias a su bioluminescencia. Este evento, que de vez en cuando incluía la agrupación de algunas medusas, también atraía la atención de un viejo amigo, Cori, la gran tortuga Bauli. ¡Cory! ¡Qué agradable encontrarte de nuevo! Dijo Kelly. ¡Claro! Dijo Cori. Nunca me perdería un festín así. ¡Mmm! ¡Ya se me hace agua la boca! Cori empezó a comer las medusas que bailaban a su alrededor. Pero Marina lo detuvo en el momento exacto en que iba a succionar otra cosa por error. ¡Espera, Cori! ¡Creo que eso no es una medusa! Le dijo Marina. ¿Cómo que no? ¡Es transparente, suave y fruta como una medusa! Dijo Cori confundido. Las cuatro tortugas rodearon el objeto y lo examinaron. Y efectivamente se dieron cuenta que no era una medusa. Creo que es una bolsa plástica. Dijo Marina. ¿Ven que no tiene tentáculos de una medusa? ¡Wow! ¡Gracias Marina! ¡Me salvaste la vida! Dijo Cori. He oído historias muy tristes de tortugas que se ahogaron porque una bolsa se les trabó una garganta. O que murieron de hambre porque sus estómagos se llenaron de plástico y no podían comer. De nada. Respondió Marina. Pero ten más cuidado de ahora en adelante. Porque lamentablemente cada día llegan más plásticos al océano. Luego de un tiempo, siempre aprovechando las corrientes marinas, se toparon con un enorme cardumen de atunes que iban acompañados de cientos o quizás hasta miles de alfines muy acrobáticos. Los veían saltar desde la distancia. ¡Wow! exclamó Cori. ¿Vieron cuántos giros dan? Yo logré contar siete giros antes de que cayera de nuevo al agua. Dijo Oli. Uno de los delfines escuchó el comentario de Oli y se acercó a platicar. Hola. Me llamo Spinner y soy un delfín tornillo. Precisamente recibimos ese nombre porque giramos muchas veces al saltar. ¡Hola! Mucho gusto. Respondió Kelly. Vaya que ustedes son un montón. Yo había visto grupos de delfines antes, pero esto es otro nivel. Esto no es nada. En el tiempo de mi tátara, tatarabuelos, éramos muchos más. Pero mi abuelo cuenta que hubo una época oscura en la que los barcos atuneros capturaban a los delfines junto con el atún y eso redujo nuestras poblaciones. Por suerte, actualmente, los humanos tienen un poco más de cuidado, aunque siempre existe el riesgo. Luego de despedirse, las tortugas siguieron su camino. Guiadas por su brújula interna, empezaron a sentir el agua cada vez más cálida. Sabían que estaban cada vez más cerca de la costa, cerca de la playa que las vio nacer. Una mañana encontraron a Sisi, una tortuga negra que daba un paseo por el área. Por cortesía, la invitaron a desayunar. En el menú había peces, calamares y cangrejos que habían capturado. ¡Qué amables son! Dijo Sisi. Les agradezco, pero yo soy una tortuga vegetariana. Me alimento principalmente de algas y otras plantas acuáticas en la poza del Nance, un lugar que queda aquí cerca, en la costa de Guatemala. ¡Mucho gusto! No habíamos conocido a una tortuga de tu especie. Le dijo Kelly. Deben tener cuidado si se acercan a la playa en esta temporada. Hay muchas lanchas que navegan muy rápido y podrían causarles heridas graves. Hace unos años, un amigo mío fue rescatado por los humanos, luego de que una lancha quebrara su caparazón. Oh no, parece un lugar más peligroso. Estaremos muy alertas. Dijo Marina. También deben estar atentas a los barcos pesqueros, especialmente a los que capturan camarón. Podrían quedar atrapadas en sus redes de arrastre. Algunos sí cumplen con las medidas de protección para las tortugas, pero otros no lo hacen, así que mejor no exponerse. Luego de agradecerle a Sissy por sus consejos, las hermanas se pusieron a recorrer el área. Un área que les traía recuerdos de su juventud. Como cuando Olly tuvo que hundirse a toda velocidad para escapar de una dabiota. O cuando le pidieron a una tortuga caray que las escondiera de los peces mayores que podrían haberlas devorado. Pero ahora deben concentrarse. En los próximos días encontrarán a sus parejas. Se apararán y volverán a sentir la arena bajo sus aletas. Cuando salgan a la playa a dejar su propia descendencia. Y quizás sus hijos tengan la suerte de que hayan más humanos responsables que velen por su seguridad. Fin. 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 Gracias por ver el video.